¿Qué pasó pajeros de YouTube? Bueno, estoy con mutaciones, ¿sí? No for dead, estoy jugando putas mutaciones A ver, está que te cagas Es el modo pesadilla Que es de... como si fuera a supervivencia Pero... pero más pasado de ver Y el modo pesadilla, como ven Hay... hay niebla, hay niebla por todos putos lados Nomás mira esta niebla, papu Mírala, mírala A ver, voy a empezar a subir mutaciones al canal Si las mutaciones tienen mucho... Pues mucho hype, mucho apoyo Y por fin llego a mis mil visitas, puta madre Unos momentos después Si yo subiendo mutaciones O sea, tiene... tiene... Buen... buenas visitas y todo eso Seguiré trayendo más... más mutaciones Aquí al... Al canal Nomás a ver qué sale Y bueno, ya que te envíes esta madre Miren... Mira, esto tan culero Ahí... ahí, quémate Quémate como la caca que... A ver... A ver, de momento... De momento yo creo que lo estoy haciendo bien Pico de perra, güey De momento... De momento yo creo que lo estoy haciendo bien Si pongo sub... No... Pensé que si pongo sub igual Y puedo ver a través del niebla No sé por qué me tengo que dar un botón ahí Pero lo voy a ir a cambiar Voy a ponerme... Nada, esta arma está muy cagada Ya sé cuál me voy a poner Ya sé cuál me voy a poner Nada, que se quita esto A ver, estaría bueno... Joder, men La que le están haciendo a este Y nosotros acá... Bueno... Vamos a ver... Vamos a... Hijo de perra Joder, men Yo los dejo solos de pasado, ¿sabes? Bueno... Vamos a agarrarnos esta de aquí Joder, men No, 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 no Vamos a agarrar ahí Esa Joder, men Puto tanque No, 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 no Por acá, por acá, por acá A ver, la partida está pública No, no creo que entre alguien, ¿verdad? Pero... Pero por si las moscas, bro No mames, bro No No sé por qué activo la C Pero bueno No, men, no Ahí, bien Gracias, bot A ver, yo también Puta madre, güey Joder, men Ahí viene el pendejo de este Ah, aquí hay otro Hijo de perra No, men No, men, ya Ya me... Ya me... Vamos a aventar este por aquí, güey Para que no esté echándome los hombres Joder, men Viste como los que ve Ahí, pa' que se queme Joder, men Son un chingo, bro Son demasiados Yo estoy... Yo estoy... Joder, 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 loco Voy a intentar salvar a estos men No, bro, es que ya fue Ya, me van a violar, bro Me van a violar Joder, 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 joder Su puta madre, loco Su puta madre, güey Tu madre, la del pueblo Vamos, vamos, vamos Sí aguanto Sí aguanto Sí aguanto A huevo A huevo La de... Esta ya no voy a poder, güey Ya no voy a poder ¿Qué te dije, güey? Me agarra... Me agarra uno Y ya, güey Ya Era de esperarse Pero vamos Tengo la insignia de bronce, negro Oh No, 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 ya valió verga Ya valió verga, ya valió verga Ya, 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 ya Ya, adiós, adiós vaquero Joder, men Men, a ver Este video se quedó muy corto Pero si les gustó Este video, voy a subir Otra vez esta mutación de pesadilla Pero con amigos, o sea, voy a grabar Con Eros, con Condoritos, con Chris Dark, con quien sea Con quien sea, el punto es grabar con Con amigos, suscríbete Suscríbete y comparte el video Para que sepan que existo, activa la campanita Para cuando te llegue una notificación cada vez que subo un video Porque yo soy muy vago y subo un video Cuando se me da las putas De gana, güey, o literalmente cuando se me hinchan Las pelotas, en fin, pues Espero que les haya gustado el video Ya saben, eso, suscríbete Y comparte el video para que sepan que existo Y les dejo de disparar al negro En la calva ¡Suscríbete y activa la campanita!